Voy a decir lo opuesto de lo que nos han dicho a toda esta generación que somos nosotros, que básicamente somos el centro del universo, que sólo por existir somos magníficos, que no tenemos que poner de nuestra parte, que el resto del mundo se tiene que adaptar a nuestros deseos, que estamos en todo nuestro derecho a decir todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que exigimos, todo el tiempo. Y la verdad es que yo llevo un ratito sobre este planeta y me he dado cuenta que no solamente es egoísta hacerlo de esa manera, no es muy realista, no es muy sostenible, porque imagínense que todos queremos que nuestros deseos sean los más importantes. Y tampoco funciona muy bien en un contexto familiar, porque la verdad es que somos personas distintas, con necesidades distintas, con visiones distintas, y a veces tenemos que vernos en medio. A veces se tienen que hacer cosas que no te levantas con todo el ánimo del mundo para hacer, porque tal vez eso es lo que hace muy feliz a tus hijos. O a veces vas a acompañar a tu esposo a una cena, aunque no sea tu hit en la vida convivir con sus compañeros de trabajo, porque es algo que Él tiene que hacer y porque Él te lo pide con amor. Y a veces incluso hasta para ti misma, este concepto de cómo lo que quiero siempre que quiero, solamente hago ejercicio cuando lo deseo, solamente acepto los trabajos que mi corazón y mi alma me piden, pues buena suerte con eso, porque al rato cuando no has hecho ejercicio y te empieza a oler todo el cuerpo, cuando tengas colitis de todos los corajes, de todo el café que te tomaste, te desayunaste con cigarros, vas a ver que no era tan sostenible. Entonces, contrario a esta creencia de que todos siempre nuestros deseos son lo máximo, yo soy mucho más de la onda que hay que encontrar un equilibrio. Que tampoco tenemos que regresar a antes, donde nadie nos valoraba, donde no decíamos lo que necesitábamos, donde solamente atendíamos a los demás. Pero irnos al extremo de es que mi existencia es lo más importante y los demás acomódense y adáptense, tampoco me parece la manera. Yo creo que siempre un happy in between, como dicen, un intermedio es lo que más nos puede hacer felices. Entonces, la siguiente vez que estés pensando en tus necesidades, checa si esas necesidades funcionan con las necesidades de tu familia, de tu pareja, de la gente que te rodea. Y creo que por medio como de la honestidad y del diálogo amoroso, vas a encontrar un punto donde incluso tú te sientes más cómoda con lo que estás pidiendo. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir el día de hoy. ¿Qué opinan? Gracias. 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 Gracias.